No, 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 no Yo la vi caminando por la calle Estaba sola, no había rastro de su padre Que no me puede ni ver No me perdone a lo que hicimos aquí ya última vez Sé que aún tú quieres de mí y yo volverte a comer Si quieres fan de Naim y yo soy fan de tu piel Si tu familia te ve, se va a enloquecer Porque ella no es la niña buena que yo hubiera que ser Así que escápate esta noche ¿Qué te paso a buscar sobre las doce? Tranquila que aquí nadie nos conoce Te espero aquí en mi cama pa' que goces, que goces, que Así que escápate esta noche Que te paso a buscar sobre las doce Tranquila que aquí nadie nos conoce Te espero aquí en mi cama pa' que goces, que goces, que goces Así que escápate Esta noche Que te paso a buscar sobre las doce Tranquila que aquí nadie nos conoce Tranquila que aquí nadie nos conoce Te espero aquí en mi cama pa' que goces, que goces, que goces, que goces Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-im Dímelo Nerso, también con Scorpion Dime Nacim que paso A veces dejarse llevarnos lo correto Pero lo necesario Así que ya sabe dónde estoy, mi loca